¿Cómo empezó Mara, en su opinión? Pues cada vez que hay un cambio de gobierno por el cambio sexenal, siempre se llega a una... es como un terremoto en lo que es la administración pública. ¿Y por qué? Pues porque piden renuncias a determinado rango, que son rangos de confianza en donde se entiende que así debe ser, los trabajadores de base pues saben que son... pues no son para correr o despedir o lo que sea, pero también tienen reacomodos, ¿no? Claro. Y pasó algo, digo, porque nosotros andamos en la calle y nos enteramos, además hacemos gestión muchas veces con gobierno, que a diferencia de muchos de los sexenios anteriores o de otras administraciones, no hubo un cambio intempestivo de funcionarios. Ok. Empezó con las cabezas, con secretarías y van bajando paulatinamente. La única preocupación es que tampoco pueden tardar tanto en nombrar, porque hay cosas que van quedando acéfalas y que va enrareciendo el trámite diario, pero eso dio como un periodo de estabilidad y, bueno, que sigue lo importante, que lo logren empatar y que pueda seguir la rueda girando de la administración, porque la administración no puede parar. Yo creo que si hay un concepto que hay que tomar en cuenta para hablar del actual momento gubernamental en Quintana Roo, es el concepto de incertidumbre. Es decir, tenemos que aceptar por principio que no comprendemos todavía la totalidad de lo que está pasando. Que cualquiera que sea nuestro análisis, siempre va a haber un espacio del que hablamos sin tener evidencia. Eso hay que ponerlo ahora en el análisis periodístico, es decir, no somos genios. Pero sucedía algo similar con Carlos, ¿no? Sí, claro. Si de pronto no sabías para dónde va o qué va a pasar. Digo, perdón que lo interrumpa, pero... La habilidad del gobernante es generar a veces esas incertidumbres, pero en el caso actual es porque es el inicio. En el inicio no conoces exactamente a todos ni la totalidad. Yo veo a una gobernadora que nadie puede destacar ni lucir más que ella. Por naturalidad ella brilla por sí sola y brilla bastante. Yo la vi, por ejemplo, en estos recorridos que hizo por lo del huracán Lisa. Esos recorridos que ella hizo y que estuvo al lado de presidentes municipales. No hubo un solo presidente municipal. Hablo de Chepe, de Bacalar. Hablo de Yenzun y de Chetumal. De Mari en Felipe Carrillo Puerto, de Borges en José. No hubo uno solo que luciera más que ella.